El municipio de Remedios avanza en la preparación de las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de marzo. En el territorio se despliega una intensa gestión de trabajo con el propósito de garantizar el éxito de un proceso de gran importancia para todos los cubanos. Haciendo énfasis en la preparación de nuestras autoridades electorales desde el mes de diciembre que venimos desarrollando esta preparación con todas nuestras autoridades electorales de circuncriciones y el Consejo Electoral Municipal también. Bien, hemos venido desarrollando también el proceso de verificación y publicación de las listas de lectores donde se desarrolló el casa a casa en cada uno de los CDR, las circuncriciones, las 74 circuncriciones con que cuenta el municipio de Remedios y se le dio un resultado positivo en este sentido, en este proceso de verificación de las listas de lectores. También venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con la certificación de toda la documentación que lleva este proceso. De igual manera, se elabora para que todo fluya de manera satisfactoria en las comunidades más alejadas de la octava villa. El municipio, bueno, tiene, distante de la cabecera municipal, tiene consejos populares que se ha venido también desarrollando todo el proceso de concentración en el tema de las capacitaciones, la concentración de estas autoridades electorales y hacia esos lugares, bueno, el Consejo Electoral Municipal se traslada también para apoyar a los vocales de esos consejos en la preparación muy importante de nuestras autoridades electorales que son las que van a llevar a cabo el proceso el día 26 de marzo. Por estos días, el municipio recibe la visita de autoridades del Consejo Electoral Provincial. Con el objetivo de contactar y puntualizar en cada municipio, el Consejo Electoral Provincial creó cuatro grupos de trabajo para visitar el 100% de los municipios, visitar un grupo de circuncriciones, de mesas electorales, de centros estudiantiles para comprobar cómo están los aseguramientos para las próximas elecciones el día 26 de marzo. En un ejercicio democrático, el 26 de marzo venidero, los remedianos asistirán a las urnas para elegir a sus dos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Roberto del Portario Maydier Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.